La Mañana en la Oscuridad Así será mi venida, así será mi venida, así será mi venida a buscar mi pueblo en santidad Así será mi venida, así será mi venida, así será mi venida a buscar mi pueblo en santidad A todos mis escogidos les suplico que prediquen más A todos mis escogidos les suplico que prediquen más Las almas se están perdiendo, las almas se están perdiendo Las almas se están perdiendo y mis iglesias vacías están Las almas se están perdiendo, las almas se están perdiendo Las almas se están perdiendo y mis iglesias vacías están Escuchen, naciones todas, palabra de Jehová Escuchen, naciones todas, palabra de Jehová Despierta tú de ese sueño, despierta tú de ese sueño Despierta tú de ese sueño, que vengo pronto y se quedará Predica en los hospitales, predica en el trabajo Predica en tu escuela, que vengo pronto y se quedará Predica a tus amigos, predica a tu vecino Predica al que se ha ido, que vengo pronto y se quedará Predica en todo momento, predica fuera de tiempo Predica que ya es el tiempo, que vengo pronto y se quedará